El silencio iluminó y el fuego en mí encendió Hoy la esperanza, bien decía en él que persevera alcanza Y hoy alcanzo y abrazo mi libertad Es un arte levantar y volver a comenzar Con la confianza de encontrar en el dolor y la enseñanza Todo llega, todo cura, todo pasa Y soy el canto del Taita, soy el viento y la guaira Soy el soplo de vida que viene desde arriba Y soy yo la respuesta y también la salida Buscando energía y brindó la armonía Y cantaré y danzaré Va creciendo el carayar y su familia del viaje Con mucho amor decidiré Un ser humano como tanto dispuesto hoy a crecer y aprender Va creciendo el carayar y su familia del viaje En ya que... Familia, canallaria y corazón de ya que... En ya que... Y soy el canto de Taita, soy el viento y la guaira, soy el soplo de vida que viene desde arriba. Y soy yo la respuesta y también la salida, canto en energía, miembrando en armonía. Y cantaré y danzaré, va creciendo el canallar y su familia del yaque, con mucho amor recibiré. Un ser humano como tanto dispuesto hoy a crecer y aprender. Va creciendo el canallar y su familia del yaque, del yaque, familia canallar y corazón del yaque. Y cantaré y danzaré. Va creciendo el canallar y su familia del yaque, con mucho amor recibiré. Un ser humano como tanto dispuesto hoy a crecer y aprender. Va creciendo el canallar y su familia del yaque, del yaque. Familia canallar y su familia canallar y corazón del yaque. El silencio iluminó y el fuego en mí encendió. Hoy la esperanza bien decía en el que persevera alcanza. Y hoy alcanzo y abrazo mi libertad. Es un arte levantar y volver a comenzar con la confianza. De encontrar en el amor y la enseñanza. Todo llega, todo cura, todo pasa. Te amo, ya que... Te amo, ya que... Te amo, ya que... Gracias.